de Andrés Hurtado, vamos a regresar en vivo con ella a la Prefectura de Lima. Carla, lo último de la información, por favor. Paola, ¿cómo estás? Bueno, ahora se ha retomado el movimiento aquí en exteriores de la Prefectura, pues ya en instantes tendría que retirarse también los representantes del Ministerio Público y también el juez supremo Juan Carlos Checni. Nosotros continuamos, como tú bien mencionas, hemos seguido también los pormenores de la audiencia y mientras justamente se estaba dando todo este movimiento, este reconocimiento, también mientras el señor Hurtado respondía las preguntas por parte de las autoridades, aquí a los exteriores se aproximaron dos personas, dos mujeres que también mencionan algunas autoridades, estuvieron aquí también en exteriores en horas de la madrugada, luego de las 3 de la mañana que llega, han resultado aquí a la Prefectura. O sea, no han querido identificarse, solamente mencionaron cuando llegan aquí a la garita de seguridad que eran familiares de Andrés Hurtado Grados y se sintieron un poco atosigadas por la prensa y comenzaron a avanzar sin dar declaraciones, pero en un momento de pronto se paran o sobreparan y nos mencionan que ni siquiera han podido traerle un desayuno, digamos, que él no ha tenido que comer. Justamente lo que han declarado muy brevemente, algunos especulan que una de ellas se trataría de la madre de Yosetti Hurtado, justamente. Nosotros no hemos podido confirmar esa información, ya que la señora llevaba unas gafas bastante grandes, entonces no hemos podido, tampoco quiso identificarse a pesar de que le hicimos la consulta sobre su identidad, pero sí estaban ofuscadas porque no habían podido, digamos, acceder o ingresar para poder trasladarle su inquietud a las autoridades y tampoco alcanzarlo en desayuno, un almuerzo al señor Hurtado. Entonces había un poco de conmoción en ese momento, las autoridades también, digamos, casi viendo los papeles por los hombres de prensa que estaban aquí trasladándose a los exteriores de la Prefectura, finalmente parece que ya han logrado acceder para poder llevar los alimentos o los que ellos mencionaban serían los primeros alimentos del presentador de televisión en ese día, su primer día en la Prefectura. Correcto. Entonces estas dos mujeres, quienes serían familiares de Andrés Hurtado, ya han ingresado a la Prefectura de Lima. Ellas dijeron de que el conductor de televisión no había tomado desayuno, no había ingerido alimentos, por lo tanto ellas les han llevado algo para que él coma y lo que sabemos es que ya ingresaron entonces a la Prefectura. Porque en lo que vemos en las imágenes, Carla, es que ellas efectivamente ingresan pero salen nuevamente. Lo que nos dices es que han ingresado por otra puerta. Sí, justamente ellas salen de... a ver si mi compañero nos apoyan con las imágenes, ellas justamente hacen esta consulta, esta consulta inicial por este acceso peatonal, que en realidad viene a ser el ingreso de la región policial Lima, que está junto al lado de las oficinas de la DBIAC, entonces lo que se les pide es que se desplacen hasta el segundo acceso, la segunda garita de seguridad, que sería la más correcta. En medio de estos dos ingresos es que comienza a haber un poco de desorden entre la presencia de los medios de comunicación y, digamos, la alteración de esas dos mujeres que no querían ser asiedadas por la prensa, lamentablemente, sí un poco de, digamos, desconcierto entre las autoridades también y las preguntas constantes a estas dos mujeres, hasta que finalmente una de ellas sí accede a decir que sí, que por favor, que necesitaban paciencia, tranquilidad, porque ni siquiera había probado un bocado en el día de hoy el señor Andrés Hurtado. Finalmente luego se desplazaron y parece que ya han logrado el ingreso por la puerta posterior, el ingreso de Chota, ¿no? Entonces ya se ha logrado resolver esa situación respecto a estas dos mujeres que habrían ya llegado para poder resolver la situación de los alimentos. Se mostraron preocupadas, sí, por el señor Hurtado y hemos escuchado también en esta audiencia, también de control de identidad por las pastillas y una serie de situaciones de salud que presentaría o ha argumentado presentar justamente y hoy día ha mencionado con bastante detalle lo que tendría que revisarse sobre su situación de salud. Sí, ha solicitado que sea atendido por un neurólogo y ha mencionado que toma nueve pastillas diarias debido a la hipertensión. Gracias, Carla, por la información desde la prefectura de...